Y David Bisbal acaba de anunciar en redes sociales que va a sacar nuevo single. Nosotros nos preguntamos que qué sacará. Una de sus características principales es que le encanta mezclar la guitarra acústica, ese sonido. Tenemos que hablar de VanEsten. Nos habéis pedido que os regalemos dos entradas. Publicaron el álbum 4004. Y tiene también un cartel que es impresionante. Que tienes tú de hombre bala. Esta de la Diputación de Málaga ha ejercido esta mañana su derecho al voto. Será interesantísimo este libro porque la industria musical ha cambiado muchísimo. Estás enamorado. Estás enamorado. Un revolcón. Vete a la mierda. Estoy harta. Esto se terminó. Pero se acabó. No quiero... Ah, Jim, how are you? No, no to bad at all. Yeah, good, good, good. You're always having fun, eh? Ah, just wine and get dining. Anna, how are you? Hello. Lovely to see you. Yeah, bless me off, huh? See you later. What are you doing, mate? Sorry, Dad. What are you doing, eh? Hey, Merry Christmas. Sí, Merry Christmas. Wow, look at that. Na, na, no me importas tú. Na, 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 no me importas tú. You're smiling the whole world. Yeah. I reckon that a thousand kilometers is good. Yeah. Age. Well, if I'm 32, 18, to 70. Normally, of the three guys, it's not the hot one. Forget it. Normally, it's the one with one neighbor. The one that is almost without feet. Hey, yeah. Me, yeah. I think you're like, you're right. Yeah. I'm in there. Either way, yeah. Either way, yeah. Or, like... Yeah. I mean, I think you're... I like it. Is it all right? You're right. You're right. No podemos dejar pasar que hoy es el día de Andalucía, 28 de febrero. Con uno de mis favoritos, Demarco Flamenco. No sé si sabéis la historia de Demarco. Sigamos con buena música y uno de los máximos representantes del flamenco en España, José Mercé y su tema, Del Amanecer. Si puedo hablar un poco de tu y diseño y cosas, porque son así unichí. Que lo paséis muy bien y sobre todo que tengáis mucha música, amigos.